bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver como poner fondos animados como estos que veis y tambien vamos a ver como poner cualquier video que tengas almacenado como fondo de pantalla en este video voy a mostrar dos aplicaciones que son de las mejores y bueno la verdad que hay muchas aplicaciones en la play store para poner fondos animados y la primera que voy a mostrar se llama screen lock el funcionamiento es muy sencillo buscamos un tema que queramos por ejemplo fortnite y vemos un monton de videos bueno no todos los que aparecen son videos tambien hay fotos los videos tienen el icono de una camara y asi que elijo este por ejemplo y un detalle que no me gusta es que para ver una vista preliminar una preview tenemos que descargarlo primero y ahora si que vamos el personaje bailando podemos ponerlo con musica que estaria todo el rato sonando asi que no lo recomiendo y desde este boton ponemos en modo bucle es decir que se repite todo el rato y si desactivamos el modo bucle el video se para y al darle un toque a la pantalla volvere a iniciar la reproduccion aqui seleccionamos si solo queremos que aparezca en el home o en la pantalla de bloqueo y aqui nos aparece una ventana de sistema que nos vuelve a preguntar otra vez si queremos home o pantalla de bloqueo y aqui lo tenemos en modo bucle este personaje bailando esta aplicacion tiene un monton de wallpapers animados sobre todo de juegos puedes encontrar un monton y desde el menu aqui abajo nos aparece todo lo que hemos descargado y si iniciamos sesion podemos compartir nuestro fondo de pantalla con el resto de usuarios de esta aplicacion la segunda aplicacion es la que suelo utilizar y algunos me habis preguntado que donde consigo los wallpapers animados que muestro en otros videos y suelo usar esta aplicacion y tenemos wallpapers animados de muchas categorias y lo malo es que para descargarlos tenemos que ver publicidad y con cada anuncio de publicidad ganamos tres case la mayoria de wallpapers nos cuesta dos case asi que gastamos dos y ya tenemos acceso al wallpapers algunos nos cuestan diez case en ese caso solo tenemos que ver mas anuncios e ir sumando case hasta que lleguemos a diez y ya tendriamos las diez para poner el wallpaper en el menu principal si nos vamos abajo del todo podemos poner cualquier video que tengamos en el almacenamiento en bucle es decir que siempre estaria reproduciendose asi que elegimos este que esta grabado a camara lenta y como veis asi de facil ya lo tendriamos como wallpaper bueno pues estas serian las dos aplicaciones para poner fondos animados o videos almacenados en tu telefono yo me despido hasta un proximo video adios